Bueno, hemos hecho una serie de visitas a Estados Unidos durante este tiempo atrás para poderle decir al gobierno de Estados Unidos que queremos que nuestras familias al llegar allá se mantengan unidas, que no se separen. Creo que el clamor mundial ha sido atendido y también el clamor dentro de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos ha enmendado esa posición. Pero también hemos ido a hablar a favor de las familias que están en el TPS. Hemos dicho son gente de primera, pagan sus impuestos, muchas veces más que un ciudadano de Estados Unidos, fíjense. En las mismas condiciones. Pero también la gente que está en TPS es gente con un récord impecable, no tiene ninguna falta, de lo contrario los hubieran sacado. Por eso les pedimos a ellos que miren la parte económica, pero sobre todo humana, de las familias en el TPS. Seguiremos con nuestra ofensiva, hemos avanzado bastante, hemos hablado con congresistas, con diputados, con senadores, con gente de la Casa Blanca y seguimos en nuestra lucha.